Buenos días. Bueno, primero muchas gracias a todos por felicitarme. Sí, hoy es mi cumpleaños y muy agradecido. Vamos a hacer hoy algo diferente a lo que venimos haciendo normalmente. Vamos a hacer platos que se podría hacer, por ejemplo, para un desayuno o para una merienda, para nuestros chiquillos, para nosotros. Vamos a cocinar cuatro sándwiches. Sí, en realidad se pueden hacer el sándwich, hay personas que piensan que no, y vamos a hacer unos crepes. Primero, la pieza que voy a usar se llama opan, es una plancha muy finica, podéis usar una sartén, una plancha, lo que tengáis. Ponemos temperatura máxima y hoy no vamos a usar en ningún momento nuestro avisador. Lo vamos a hacer todo manualmente, para que veáis que se puede hacer también así. Normalmente se tapa. Hasta chuleta es el inicio. Por ejemplo, yo cojo esta pieza, le pongo aquí la tapadera y cuando llegue a chuleta, comienzo. Si lo queréis hacer así, lo podéis hacer así. Y hay un sistema que es muy tradicional que se llama el seseo. Yo le pongo aquí una gotica de agua y cuando el agua empiece a hacer una bolica, se hace mercurio, pues digamos que ya estaría. Fijaros, voy a hacer una pequeña prueba. Pongo aquí una gotica de agua. ¿Lo veis? Todavía no está. Cuando la gotica de agua se hace mercurio, empieza a salir bolicas redondicas, ya se puede. A ver, el sándwich. No le vamos a poner a esto, al sándwich, no le vamos a poner nada de aceite. ¿De acuerdo? ¿A los crepes? Sí, muy poquitos. A ver, el sándwich, jamón de yorkeso, y le he puesto un pelín de mantequilla, muy poquita, muy poquita. Esta es la parte que va a ir al fondo. ¿De acuerdo? Lo podéis hacer incluso sin mantequilla. Me da igual. Eso sí, aceite para los sándwiches, nada, cero. Solamente que la pieza esté caliente. Ese es el secreto, como todo aquí en AMC. A ver, ponemos una gotica, a ver ya. Mira, ya casi casi empieza a hacer mercurio, que quiero que lo veáis bien. ¿Veis? Ya empiezo a hacer una gotica. Le falta un pelín. Vamos a esperar un poco. Y vamos a empezar a poner. Tengo temperatura 6. ¿Lo veis? Está en el 6. Cuando comencemos, lo bajaremos aquí en vitrocerámica, en nuestro navigenio, al 3. Vuestra vitro, lo podéis dejar 4 o 5. No más. En inducción, 5. ¿De acuerdo? Siempre lo bajamos bastante. Si tuviéramos... Ya hace mercurio, ¿lo veis? Ya todas las goticas se hacen mercurio. Vamos a limpiar este agua. Saltén de 20, saltén de 24. La ancha, cualquiera de esas piezas, es buena. Bajamos al 3. ¿Lo veis? Bajamos al 3. Ahí. Que se da bien la temperatura. Y ponemos los sándwiches. Falta de mantequilla, hacia abajo. Es la única hidratación que va a llevar. Ahí. Dejo caer uno. Y dejo caer el otro. Ahí. La vuelta, la primera vuelta, se la damos rápido. Teniendo en cuenta que cuando el panche está caliente, no conviene que se dore mucho la primera parte. ¿Vale? Yo os digo una cosa. En mi casa no hay sándwichera. Sándwichera, a mí los sándwiches no me gustaban como salían. Sin embargo, aquí, con este sistema, no me gustan. Me encantan. Así. ¿Lo veis? Aproximadamente unos 30 segundicos. Aguantáis 30 segundos. Y vuelta. ¿Lo veis? Ahí está. Ahora esta parte ya no tengáis prisa. ¿Vale? La podéis dejar ahí. Aproximadamente 30, 40 segundos. Que se termine de hacer bien. Yo siempre doy un par de vueltas. Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. ¿Vuelta? Bueno, ya hemos dado un par de vueltas. Cámara. Mirad. La cara. Y la otra cara. ¿Vale? Perfecto. Ya lo tenemos. Una cara. Y la otra cara. Esta es la cara de la mantequilla. Y la que no. Quitamos. Y continuamos. Ponemos el siguiente. Así sucesivamente todos los que queréis hacer. ¿Veis? Temperatura ya siempre al 3. Yo a veces lo hago incluso sin ponerle nada de mantequilla. No hay ningún problema. Los sanguí salen exquisitos. No hay ningún problema. Lo acabo de poner. Vuelta. Y vuelta. Ya luego vosotros le vais cogiendo el punto que queráis. ¿Vale? Bueno. Fijaros. Un par de vueltas. Lo dejáis a vuestro gusto. Y a plato. Temperatura siempre la misma. Lo estamos dejando siempre en el 3. Bueno. Ahora vamos a seguir. Vamos a quitar. Y un poquito más acá de aquí. Y ahora vamos a hacer unos crepes. No lo quería hacer todo junto. Por si os voy a liar un poco. Al crepe sí que hay que ponerle una gotica de aceite. ¿Vale? Ponemos una gotica. Ponemos una gotica que es la hidratación. Pasamos la servilleta. Imaginad que hemos calentado al 6. Una vez que llega a la chuleta o la gotica de agua se hace mercurio. Sería el inicio. Lo bajamos al 3. Y recogemos la mezcla. Para hacer el crepes. Lo vamos echando del centro para el olor. Así. Si os gusta espeso. Echáis bastante. Si os gusta bastante líquido. Pues echéis poquito. ¿Vale? Lo dejamos así. Cuando se da la vuelta. Van saliendo ahí. Lo veis que van saliendo ahí. Unas burbujicas. Pues cuando estén todas las burbujicas. Así hechas. Cogemos y le daremos la vuelta. Como nuestras patulicas. No hay que tener prisa. Y cuando veáis. Que ya se es. Sale todo. Ya está listo. Cogemos. Así. Y la vuelta. Mira. ¿Habéis visto? Que fácil que es. Así. Mira. ¿Veis? Puedes hacer. Todos los crepes. Que quieras. Uno detrás de otro. No vamos a echar ya. Más aceite. ¿Vale? Con el aceite inicial. Una sugerencia. Que siempre viene bien. Si vais a hacer. Nada más que crees. Cogeis una servilleta. Y le ponéis. Un poquito de aceite. ¿Vale? Así. La dejamos aquí. Y cada vez que vayamos a echar. Se la vamos a ir pasando. Este ya está. Ya tenemos uno. ¿Vale? Vamos a ver cómo sale por la otra cara. Buah. Fijaros. Vamos. Para añadirlo un poquito mejor. Que lo veáis bien. Chulo, ¿eh? Perfecto. Bueno. Vamos al siguiente. Ponemos. Para hidratar. Simplemente. Para hidratar un poco la pieza. La servilleta. Un poquito de aceite. Siempre el mismo aceite. ¿Vale? Y seguimos. Temperatura la tenemos en el 3. Siempre. Dentro. Para afuera. Si no tenéis. Opa. Sartén. ¿Vale? Así. No pongáis mucho. Ahí. Ya se ha cerrado. Ya lo dejamos. Caga burbujita. Os voy a hacer dos. La medida aquí es para hacer unos cinco. Os voy a hacer dos o tres para que los veáis. ¿Veis? Va cambiando de color. Se va poniendo más clarico. Y van saliendo agujericos. ¿Lo veis? No tengáis prisa. Cuando quieran hacer los dos últimos. Eso sí. La temperatura. Apagáis. Y con el calor que queda. Así. Uy. Uy. Disculpadme. Se ha roto un poquito. Vamos a apañarlo. Si podemos. Aquí entre mis mujeres yo le estamos apañando. Vosotras seguro que todo sale mejor. Bueno. No pasa nada. No os preocupéis. Así. Gracias. Gracias a mi cámara. Ella lo va a apañar mejor que yo. Unas cosas del directo. Vale. No te quitaremos. Haremos dos más. Vale. No te preocupes. Así. Vale. No te preocupes. Ahí. ¿Voy? Ahora darle la vuelta. Este. Listo. Ya tenemos otro. Ahí. Este es que estaba vivo, ¿eh? Pero bueno. Quedaros por lo importante. Otra vez. Servilleta. Se hidrata. Siempre fijaros. O sea, os vais a comer unos crees sin nada de aceite. Que es eso lo importante. Quizá también era muy fino. Y por eso, dale la vuelta. Tenía un poquito cuerpo. Bueno. Ya vamos por el tercero, ¿eh? Temperatura al tres. Siempre al tres. ¿Lo veis? Cuando cambie de color, vuelta. Vamos a ver si con este tenemos más suelte. Y ahora sí. Sí, sale guapo, ¿eh? Ahí. Fíjalo. Crepe sin aceite. Sí, señor. AMC. Esto es AMC. ¿Lo veis? Tengo un compañero. Mi compañero Enrique. Que él hace así y le da la vuelta. Yo, yo no me atrevo. ¿Ves? ¿Cómo baila? Ahí. Sin nada de aceite. Le podéis echar luego Nutella, Nocilla, Fresa, algo de chocolate. Incluso algo de salado. Otro. Ahí está. Bueno, vamos a por el siguiente. Bueno, vamos a por el siguiente.